Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video en este canal Hoy día empezamos con lo mejor de todo Recompensas de Rivals mejoradas Lo logramos anoche y llegamos a nivel 2 Tenemos 6 cuentas para revisar Dos de nosotros, la mide Popito que la dejé en nivel 2 Apenitas, llegué justo a nivel 2 Y tenemos 4 cuentas de amigos que llegaron a la división 3 Que me las mandaron, unas familias Así que vamos a abrir esas Tenemos 6 cuentas para abrir, así que vamos a partir muy rápido Aquí está, división 2 Vamos a dar foto a eso Si quieren competir con todo y chetar bien sus equipos en FS25 Les recomendamos la más rápida y confiable página para comprar monedas Donde tenemos un descuento de 5% usando nuestro código JUANPITA Válido para todas las plataformas de juego El link está en la descripción Luego de los avisos de BMW Chicos, vamos a empezar a abrir Division 2 Vamos a ver si la recompensa Mire, un pack Team of the Week 82 más Dos elecciones 84 más que son transferibles 50 mil moneditas, gracias 40-65 muy bueno, 30-65 y 2 mega pack Así que vamos a abrir muy rápido porque tenemos mucho contenido Y muchas cositas para abrir Vamos con los picks de 84 A ver si algo bueno, por favor Queremos lo que usaba, el equipo está muy malo Ya adquirió dos Uh, mañan Pero esto es transferible, así que vamos por mañan Mañan que es nuestro arquero titular del equipo Nos permitió subir Y el otro pico 84 Vamos a verlo Uh, un if murlera Porque vamos por digo yo Vamos por murlera, vamos por if Aparte es transferible Podría servir en algún momento el juego Lo más seguro es algo murlera en el En el sobre de El Team of the Week Chicos, vamos a abrir rapidito Los sobres, vamos a partir con los mega pack Y después vamos a seguir con las otras cuentas Recuerden que tenemos dos división 2 Y cuatro divisiones 3 Vamos con los mega pack primero Vamos a ir rápido Esto día jueves No vamos a esperar el evento mañana Porque no se ve tan bueno Igual mañana vamos a estar haciendo un pack opening Eh Con los sobres de los objetivos de bronce Y de plata Que lo estamos terminando Coup miners Fred, yo Félix Yo Félix con todo algo en algún momento, ¿no? No, está presionada Y lo demás Todo malo Primer mega pack F Eh Seguimos con el otro mega pack Segundo mega pack Vamos a abrir A ver si sale Si no sale caminante Lo apuramos No salió caminante Es MC Estados Unidos Liga femenina De Estados Unidos Mühler, Anton, Jure Timber, Díaz No, no, no Bueno Un cazador y un ancla Que podrían servir en Senior United Nada más Después descartamos cosas Debería descartar el tiro Los escudos Por estar haciendo muy rápido Pero después lo voy a hacer en las otras cuentas Vamos con lo bueno Partimos con el Team of the Week 82 Que lo más seguro es que salga muselera O está saliendo un lateral alemán Lo vi mucho Muselera, obviamente Es el que más sale Es un asegurado muselera O asegurado Milestad Parece que se llama el lateral alemán Así que repárense Porque les va a salir Vamos con Uy, esta suerte está muy buena 30, 75 Y 40, 75 Ojo chicos Vamos Deseenme suerte Porque necesito jugadores Juegos en el equipo Porque ya no me está dando Para subir más Me costó mucho Uy, no caminó este Dame un MC bueno al menos MC portugués No es Renato ¿Dónde está jugando ahora? Se me juega ¿Dónde está jugando Renato? Ah, un Vitinho 85 ¿Dónde está jugando Renato Sánchez Ahora? ¿Sigue en la Roma? No lo sé Vamos a buscar Fudigi Un Vitinho Palacio Eriksandoglan Luis Un Kimpembe No es lo de antes Jouten Fofana Barcola Malogusto No hay aquí Añada Cura F No cuesta nada Va Vamos con el machetado 40 por 75 Intranferible Cuenta principal Vamos que nos da algo bueno Que camine Caminó, 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 caminó Delantero centro O si ven O si ven O si ven Que es 70 Uy, le bajaron la media A si ven A si va solo un caminante O si ven Esta Vizca Creo que no salió Nada muy utilizable Vale el club Algo bueno Uy, Doif Bueno, para el SBC Para mañana Para hacer a A A A Diego Yota Que se viene Parejo Hendrick No he visto nada Bueno, un Saha No está mal Revolsivo este Saha Aunque el día es francés Ahora Está bueno Hola chicos ¿Cómo están? Buenamente Cuenta secundaria Mi pupito También hicimos Elite 2 O sea, rango 2 Vamos, harto chicos División 2 Yo creo que ahora Ya paramos La misma recompensa De la cuenta principal Y ojo que después Vamos a seguir Con 4 cuentitas Que tenemos Rango 3 Vamos a rapidito Porque si no El video se ha extendido Mucho Vamos con el primer pico 84 Uy Col Palmer Buenísimo Bofito No lo está viendo Porque está en el colegio Uy, ¿qué? 4.500k Chuta Bajón Y uniré en el vareo 88 Buenas piques Transferibles Sí, Col Palmer Está mejor Ya Yo creo que pronto Se viene fuego Empezamos a abrir Los sobrecitos Partimos con los megapacks Como siempre Tenemos dos megapacks Primero Recordemos que si no camina Lo apuramos No caminó Y que nos sale Un broso Y dicho Joe Gómez ¿Cuál tal? Bueno, Joe Gómez Se puede evolucionar A 5k Megapack Transferible Segundo No camina Tampoco Defensa No, Kulibaly Kulibaly Que creo Que subió Mucho de precios Por la Evo Que había Subió A 3k 2,6k Un parejo Ferran Por el pan De Tiense De Wic A ver Salud Uruguay Como siempre Parquero Uruguay O lateral Parquero Siempre lo mismo 30,75 Más Y los 40,75 Estos caminaran Delante Camina también Este Delantero Ah, el mismo Semen Que me salió a mí Ay, lo apuré Mejor era doble Caminante No Semen Islst Ben Wilder Ortega No, nada más Usable A ver si es mejor 40,65 Más Interpreferible Cuenta secundaria Camina igual DMI Estamos unidos Puede ser doble Caminante, ¿no? No lo voy a apurar ahora No Solamente una jugadora Y es Swanson Buena carta, sí Me gusta esta Swanson La tenía en préstamo Y Ah, no Me salió la cuenta principal Y la probé Mira, hay un Mateo Gavia Que hizo el gol del triunfo El clásico de la Madonina Un Cuti Romero Igual creo que se puede evolucionar Dos 500 Lento Pero cae muy bien En la Evo que sube Sprint Y nada más Ya chicos Volvimos Tenemos recompensa de rango División 3 Con las 45 puntos Esto queda distinto A las dos que abrimos recién A 40.000 monedas La otra daba 50 35, 75 15, 65 El otro daba 40 Y 50 65 más Últimos de Wey Y un Mega Pack El otro daba 2 Harta diferencia Igual entre División 3 Y división 2 Vamos con el Speed 84 A ver, salen más chitados Miren el Kissly Command Que igual es un jugador Creo que es caro, ¿no? Animesé mucho a los precios Con el bajón que hubo de mercado anoche Uy, coman Coman, coman, coman 15k Es lo mejor que ha salido hasta hoy Más encima transferible Eh, vamos Por Channeloglu Por media Jugador igual Buenas stats Me gusta Channeloglu Cuesta algo Primero mi nuevo pack Aquí vamos No camina Lo apuramos Este mi pack es transferible Que no sale Un palacio Y la cuña Racy James Un balde Malo Uh, está muy bulleado Ahora sí Está muy bulleado No sabe lo que es Y ahí es un menú Este último Sí, porque se hubiera Salud un jugador Vamos por ese uruguayo Asegurado MC Este es distinto Ojito Ah, este es un ¿Cómo se llama este? Portugués Que me olvida Juega en Inglaterra antes Rubénes 65 más 15 Y los 35 Vamos por el de 15 65 primero Que es transferible A ver si camina Lo dudo No camina Apuramos Julián Brand Un Romero Un Danzo Buena Evo Por ahí Tiene tres A ver qué sabe Las primeras Camina Vamos Defensa Español Irene O Mapi Barcelona, ¿cierto? Irene o Mapi Mapi León Buenísimo Medio 89 De lo mejor Que me ha salido hoy En división 3 Lo único de Mapi Que es muy Pequeñita De estatura Mapi Acerve Keyword Pedro Porro Chicos Segunda división 3 Vamos a abrir Rapidísimo ¿Qué recompensas tenemos? Seguimos Primera recompensa De Rivals Algún pick bueno ¡Uh! ¡Estamos tirados! Segundo pick ¡Uy! Un Edelson Buenísimo ¡Uy! Di Marco también Vamos a poner Edelson Para tener Arkeon en esta cuenta Que no tenía O ya simplemente Para el próximo FUT Champions Porque ya la gente Va a empezar a armar Equipos Vamos fuerte Megapack ¡Uy! Camina Ojo Transferible ¡Uy! Fridolina Rolfo Dame Barcelona Claramente que sí Es Fridolina Rolfo Transferible ¿Cuánto está Rolfo? Buena cartita Pero mira Ya tenemos a Kier Aquí está pura edición 3 Con Kerry y Fridolina Ya tenemos 120k Más las 30 que da Las 40 ¿Cuánto da? No me acuerdo al principio ¿Y qué más acá? Nada ¡Ay! Abril 1575 ¿Cuánto es el tiempo? ¡Uy! Mira no importa 1575 15 por 75 Camina también Este es el transferible Uy esta cuenta se eche todo Debe de entrar portugués Dame City Y un Rubén Díaz Rubén Díaz Rubén Díaz Muy lento ¿Sí? ¡Uh! Doble caminante Kimmich y Rubén Díaz Se apura Buen sobre Rubén Díaz 17 casi Un Robertson Uy buen sobre Este transferible Un Jonathan David Vamos a ir por el Team of the Week Que sale un Mulder asegurado Va Marquero ¿Eh? Ojito Ojito ¿Qué es la anterior La Liga Más Femenina está? ¿Una Diana? ¡Ah! Una Mateo Y terminamos con el 3575 Esta cuenta se eche todo mucho Obviamente es el caminante No No se andó a caminar El sobre más eche todo No caminó De ese italiano Eh No hay inmóviles ¿Qué sería esto? Juventus Muy sé aquí Aquí es acierto No La mujer Quiere Voy a ir a ese extremo Girelli 85 Y otro IF Madison Uy un Kinsley Coman Un sobrecito A ver Un Kodigakpo Uy esta cuenta se eche todo mucho Lucho Suárez Y volvimos Y volvimos Cuarta cuenta que revisamos Quinta cuenta División 3 También Vamos a abrir Ya recordamos el anterior Fue la que mejor salió Eh Sale en altas moneditas Sí Por estas cosas transferibles Uy un Lewandowski Un Lewandowski Buenísimo Una gem también Uy Grimaldo y en Kunku Oye que buen pick Chicos Que vamos Porque vamos acá Vi mucho en Kunku En Rivals Mucho en Kunku Mucho Grimaldo Igual me tope Como le da química A este mes Que salió Alec García 6200 Grimaldo Y en Kunku 22 K Vamos por el Kunku Por media Por el valor Venga Para que primero Vamos a apurar Si no es caminante A ver que sale Nada bueno Lo apuramos Después le voy a contar A Copito Lo que le salió Un Nuno Méndez Vamos a cambiar El orden Como le hicimos Delante Y la cuenta se eche todo Así que vamos A partir Por el transferible 15 por 75 Ahí está No, no caminó Lo apuramos Lateral derecho Chris James Carvajal No sé que puede ser Una Marta Guay Un Marco Llorente Me gusta Lo estoy usando En la principal Y es muy muy bueno Relateral Úsenlo El sobre Team of the week 82 más A ver si sacamos Algo distinto Como adelante Que sacamos a Mateo O volvemos A los muleras de siempre Ejo Caminante MC Ah, el mismo Ruane es 35 por 75 más Es bueno que te llene El club de cartas Porque trae poquitas Uy, no camina Tampoco MCO alemán Mundeliga O sea, un Julian Brandt Queda 85 Ese puede ser, ¿o no? Stein Y claro, Julian Brandt Un If Y qué más Un Kovacic Un Pou Bueno, quiero Para comenzar también Esos Pou Siempre son muy buenos Ya chicos Última vuelta Que revisamos División 3 También Quiero, han estado Un poquito mejor Que la división 2 Eh, vamos Para los primeros picks Transferibles Ojo, aquí nos tenemos Sam Kerr Decimos acá Adelante Eh, vamos Por esta Williamson Encima Dyson Ya lo tenemos Aunque no están Transferibles Para vender Pero no No quiero que se venda Muchos esos Y Un Kabara Y un Trent 6.000 Vamos por Kabara Sí o sí Medio 85 Hasta 36K 35 por 75 Esto últimamente No caminó A ver si camina ahora Camina Ojito el cambio de orden Defensa Lateral Bundeliga Que sea un Kimmich Es Kimmich, ¿no? Kimmich en su posición lateral Kimmich 86 En el sobre machetado Acá de división 3 Kimmich y Dali Sadio Mane Un Pop Abomeyang Un Brozovic Un Zorlot Buena Garta Nada más 15 por 75 Vamos a hacer todo al revés 15 por 75 No camina Lo curamos Vamos ahora con el sobre de If Y terminamos con el Mecapac Un Rafa Tieny Jeter Zaha Pedro Neto No es nada bueno Tienes que huir A ver si aquí salvamos Que no sea arquero Lo único que pido Arquero Buzlera Con el último sobrecito De esta tarde Este jueves Mañana volvemos Con un gran pack opening Con el evento Rat to the Knockouts Y con Popito ya Que va a estar Ahora está en el colegio Así que abrimos antes Para poder subir el video Más temprano Después hay cositas que hacer Defensa Abraújo No, no es caminante Es Jiménez, ¿cierto? Sí, Jiménez Sí, sí Porque no camina Cobas y Jiménez Castells Enzo Enzo No, no Ah, aquí va el Riff Enzo Y además todo Un cazador ahí Apenas Que se vende Ya chicos Nos despedimos Buenas recompensas Abrimos dos División 2 Y cuatro División 3 Así que tuvimos Bueno, buen contenido Hoy No salió muy bien Si salió una Sam Quierra ahí De 100k Creo que al menos 150k Por cada cuenta Así que bien ahí Así que nos despedimos Chao amigos Chau